Tipos de sintagmas. Los tipos de sintagmas vienen de los tipos de palabras que llamamos. Tipos de sintagmas. Un sintagma es un conjunto de palabras que hace una función en una oración. Entonces, los sintagmas se ordenan según la precedencia en sintagmas preposicionales. Siempre que tiene una preposición delante, es un sintagma preposicional. No importa lo que tenga detrás. ¿Vale? Luego, sintagma nominal, que es el que tiene como núcleo un nombre sustantivo. Sintagma adjetiva es el que tiene como núcleo un adjetivo. Sintagma aspervial es el que tiene como núcleo un asperdivo. ¿Vale? Hay tipos de palabras que no vienen de ahí. ¿Como cuál? Por ejemplo, el nombre, si tiene su sintagma, sustantivo, que es el sintagma nominal. Los adjetivos tienen el suyo. Los adverbios tienen el suyo. Las prepositorias tienen el suyo. Luego está el verbo, que también tiene el suyo. El sintagma verbal, que suele estar formado por muchos sintagmas, pero hay palabras que no tienen sintagmas. Por ejemplo, las conjunciones, y, pero, y, no forman sintagmas. Son un nombre. ¿Vale? Los pronombres, como son nombres, son sintagmas nominales. Si le ponemos aquí, pronombres. ¿Qué más tipos de palabras hay? Los determinantes. Que los determinantes acompañan a los nombres y nos forman sintagmas. Son acompañantes. Entonces, voy a empezar por el sintagma nominal. ¿Por qué? Porque es la palabra más importante, el nombre. Con el que nombramos cosas que existen. Por ejemplo, Juana. Juana. Por derecho propio es un sintagma nominal. Nombre y el zorro, el núcleo, forman un sintagma nominal. A un sintagma nominal se le pueden añadir, por ejemplo, determinante. Esto también es un sintagma nominal. Está formado por un determinante más un nombre. Un complemento muy apropiado para los sintagmas nominales es un adjetivo. Tú puedes poner un adjetivo detrás o delante del núcleo para comprometar al sintagma nominal. ¿Vale? El determinante. Niño núcleo, guapo, adjetivo. Y además, puedes añadir más de un determinante. Por ejemplo, voy a poner el otro, niño, guapo. Los determinantes, un nombre que es el núcleo, un adjetivo que compromete al núcleo. Las palabras el, ojo y guapo se refieren al núcleo. ¿Vale? Y se pueden quitar, porque lo más importante es que hay un núcleo. Este, el preposicional lo voy a dejar para el primer núcleo. ¿Sintagma adjetivada? Pues puede ser un adjetivo. Por ejemplo, ella es guapa. Aquí guapa no acompaña ni un nombre. ¿Vale? Guapa por sí sola forma un sintagma adjetivada. Los adjetivos se pueden complementar con una fe. Por ejemplo, ella es muy guapa. Muy guapa, un sintagma adjetiva. Muy es un adverbio de cantidad. Y guapa es el adjetivo, que es el núcleo del sintagma adjetiva. Los adverbios por sí solos también pueden formar sintagmas. Por ejemplo, tu casa está lejos. Lejos es un adverbio de lugar. Y forma por sí mismo un sintagma adjetiva. Y los adverbios se pueden complementar con nuestros adverbios. Por ejemplo, tu casa está muy lejos. Lejos es el núcleo y está complementado por los adverbios. Y todos juntos forman un sintagma adjetiva. Muy bien. ¿Por qué me he quedado el sintagma preposicional para el final? Porque el sintagma preposicional puede complementar a cualquiera de los demás. El sintagma preposicional, por ejemplo, es... Hijo de la hermana. Y un sintagma nominal está formado, perdón, preposicional, por una preposición más otro sintagma. Que puede ser de cualquiera de los demás. En este caso, un sintagma nominal. ¿Qué función pueden tener? Pues siempre complementan a la palabra que tienen al lado. Por ejemplo, si le digo... Hijo de... Jesús... La palabra más importante es hijo. Su nombre es el núcleo. Y está complementada con un sintagma reposicional. Entonces, los sintagmas van unos dentro de otros. El sintagma nominal puede tener dentro un sintagma de obesidad. Y esto lo que hace es especificar de quién es hijo. Puede ser todo Jesús, hijo de María, hijo de Dios, hijo de... De la Gran Bretaña, lo que sea. Pero no solo pueden llevar uno. Sino que pueden llevar también un adjetivo de lado. Ah, bueno, y no solo puede ser de. Por ejemplo, podría ser carne con patata. Esto es un sintagma nominal que tiene un núcleo con patata. Esto es un sintagma reposicional que especifica que lleva la carne. ¿Vale? Pero también puede ser acompañar a un agente. Por ejemplo, estoy harto de esa música. Harto es un adjetivo, es el núcleo de un sintagma adjetival que es todo esto. Harto de esa música, pues es un sintagma adjetival que tiene dentro un sintagma preposicional que añade información al adjetivo. ¿De qué es tasar? De esa música. Y también pueden acompañar a los aprendes. Por ejemplo, Yo estoy cerca de tu cara. Cerca es un adverbio y es el núcleo de este sintagma adjetivo. Y hay un sintagma reposicional que lo compre la mitad. O sea, dentro de la plaza, o dentro de tu calle, cerca de la Antártida, cerca de muchos hijos. Que siga algo sobre las preguntas. Y luego, separado de todo el resto del mundo, está el sintagma verbal. ¿Por qué lo he separado? Vamos a ver. Porque para el sintagma verbal hay que hacer alguna función. Nosotros aquí estamos viendo la estructura. Pero para identificar el sintagma verbal hay que identificar el sujeto. Entonces, tengo que aprender algo de las funciones. Si yo pongo el mismo corto la cuerda verde. Para identificar el sintagma verbal, lo primero que tengo que hacer es identificar el sujeto. El sujeto no es un sintagma, pero es una función que hace ese sintagma. El niño. ¿Cuál es el sujeto? El niño. Es un sintagma nominal que hace función del sujeto. Y esto es la función. Y el resto que no sea el sujeto es el sintagma verbal. Siempre. Siempre, 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 siempre. Y está formado por un verbo y por otro sintagma, que es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque tiene un determinante, un sustantivo y un adjetivo. Y cuando hay un sustantivo la palabra más importante es esa. No. 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 Estoy grabando. Me dejó aquí de la corrija. ¿Vale? Aquí lo que no se puede hacer es que yo estoy grabando, estoy llegando y levanté el móvil. ¿Qué estamos haciendo? Si el móvil es más importante, no nos interesa mucho a mis clases. Si no, me hace más me interesa que a mis clases. Entonces, aprender el móvil, que el móvil te explica las cosas. Si tienes una aplicación para el móvil, te la bajas y tienes todos los vídeos. ¿Vale? Te pones como el móvil. ¡Vale! ¡Vale! No es que esto no es que... Yo llevo, no hace mucho tiempo, 10 minutos grabando, muy bien, y explicando para que luego la gente me pague. ¿Vale? Pues bueno, un centimo de centimos, me dejo, lo que sea, y me va. Yo creo que no es rico, pero, y que mi trabajo que veáis que lo pido. Como todo el mundo. Síntoma verbal, síntoma nominal, síntoma. Hay veces que el síntoma verbal es, por ejemplo, llamé a Rita. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Sujeto. Sujeto mitinio. Sujeto mitinio. Yo. Y el resto es el síntoma verbal. Y el resto es el síntoma verbal. ¿Puede haber una oración sin sujeto? Son impersonales, pero todavía no. En este caso la oración tiene sujeto, pero está muy bien. Y esto es un síntoma preposicional que está dentro del síntoma verbal. Normalmente el síntoma verbal tiene un montón de síntomas dentro. Por ejemplo, si yo le digo, mi madre compró un coche. Verbo. Ayer. Ayer. A mi hermana. Aquí tenemos un sujeto, es mi madre. que es el síntoma nominal o un pronombre. Y el resto es el síntoma verbal. Y el síntoma verbal dentro tiene otro síntoma. Un coche verde, ayer, a mi hermana. Un coche verde es el síntoma nominal, ayer es el síntoma verbal, y a mi hermana empieza con A que es una preposición, es un síntoma. Y eso es un repaso por todos los síntomas y cómo se reconoce. ¿Cómo se reconoce el verdad? Reconociendo al sujeto, pero esto es el síntoma verbal. No olvidéis, cada uno, pues, preparando las frases y quitarlo.